Hey que onda chicos como estan espero que esten muy bien el dia de hoy como les prometi en el video pasado les traigo la saga de resident evil y vamos a empezar con uno que es de mis favoritos de toda la franquicia que es resident evil 2 pero en su version remasterizada el remake este juego la verdad me encanta es una joyita de capcom inicialmente este juego se estreno el 21 de enero de 1998 el primer resident evil 2 y pues fue un juego que revoluciono totalmente la industria de los videojuegos salio para playstation el primero el numero 1 entonces es un gran juego es un excelente juego espero que de verdad les guste lo valoren lo aprovechen y si ustedes tienen una consola un xbox one o un playstation 4 comprenselo la verdad lo van a disfrutar como no tienen ni idea este juego tiene dos historias la de Claire la de Leon Kennedy uno de mis personajes favoritos Leon y pues bueno vamos a ver ahorita vamos a hacer un speedrun nada mas vamos a recoger lo necesario lo que mas necesitemos y nos vamos a ir en próximos videos vamos a ver en realidad este explorarlo todo completamente de punta a punta para poderlo disfrutar como se debe ahorita les voy a enseñar mis resultados como se pueden dar cuenta pues tengo puras heces porque lo termine en el tiempo establecido y con las características que requiere el juego en la primera esta dividido en dos secciones que es la de Leon y Claire en el escenario A y Leon y Claire en el escenario B ya mas adelante en el proximo video les estaré explicando como esta la historia mas o menos ahorita como se pueden dar cuenta tengo todos llenas con ese nada mas me falta en el escenario 2 de Leon en la dificultad standard no lo he terminado no lo he hecho entonces me pareció buena idea terminarlo hoy para grabarlo y subirlo aqui al canal para que ustedes lo puedan disfrutar de una buena manera como les digo no vamos a hacer una speedrun nos vamos a ir rapido a ver si podemos vencer cualquier tiempo de los que tenemos aqui ya proximamente en otro video voy a subir el de Claire obviamente pero pues ya explorandolo al maximo el juego mientras tanto pues vamos a disfrutar de la speedrun de Leon aqui en esta pantalla esta la seleccion de historia la numero 2 o el escenario B aqui puedes elegir a Leon o Claire sin problema pues ya vamos a elegir a Leon y como les comente hay tres dificultades asistido standard y hardcore nosotros lo vamos a hacer en asistido en standard perdon porque ya lo hemos pasado en hardcore entonces vamos a hacerlo en standard y bueno chicos les voy a dejar el gameplay para que disfruten todo el video tiene algunos cortes como se pueden dar cuenta porque mi xbox no me dejaba grabar mas de 10 minutos entonces tuve que hacer muchos muchos cortes pero el gameplay esta completo espero que lo disfruten la verdad y crean que este Resident es de los mejores de la franquicia i ¡Gracias! ¡Gracias! No... No me imaginaba entrando así. ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Pero qué...? ¡Suscríbete! 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 Puedo creerlo. Mejor que siga. Puedo creerlo. 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 Puedo creerlo.